Laudes, Jueves, de la vigésima novena semana, del tiempo ordinario, semana uno del salterio, Señor, abre mis labios y mi boca, proclamará tu alabanza, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Himno Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo, en su caída, se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que, ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí en la claridad de la mañana el signo de tu rostro. Envía, Padre Eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos, para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un muerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces, se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes. Dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos. Pero, al verla quedaron aterrados y huyeron desfavoridos. Allí, los agarró un temblor y dolores como de parto. Como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación. Este es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío. Oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Del libro de Ben Sirá. El ocio del escritor aumenta su sabiduría. El que está poco ocupado se hará sabio. ¿Cómo se hará sabio el que agarra el arado y su orgullo es manejar la aguijada? El que guía los bueyes, dirige los toros y no habla más que de novillos, se desvela por arreglar el establo y se preocupa de trazar los surcos. Lo mismo el artesano y el tejedor, que emplean la noche como el día. Los que esculpen relieves de sellos procurando variar el diseño, se esfuerzan por imitar la vida y se desvelan por terminar la tarea. Lo mismo el herrero, sentado junto al yunque, mientras estudia el trabajo del hierro, el soplo del fuego le seca la carne, mientras brega en el calor del horno, el ruido del martillo le ensordece. Mientras se fija en el modelo de la herramienta, se esfuerza por dar término a su tarea y se desvela por perfilar la obra. Lo mismo el alfarero, sentado al trabajo, hace girar el torno con los pies, siempre preocupado por su tarea, y trabajando para producir mucho, con el brazo modela la arcilla y ablanda su resistencia con los pies. Se esfuerza por terminar el barnizado y se desvela por dejar limpio el horno. Todos estos se fían de su destreza y son expertos en su oficio. Sin su trabajo la ciudad no tiene casas ni habitantes ni transeúntes. Con todo, no los eligen senadores ni descuellan en la asamblea. No toman asiento en el tribunal ni discuten la justa sentencia, no exponen su doctrina o su decisión ni entienden de proverbios, aunque mantienen la vieja creación ocupados en su trabajo artesano. En cambio, el que se entrega de lleno a meditar la ley del Altísimo indaga la sabiduría de sus predecesores y estudia las profecías, examina las explicaciones de autores famosos y penetra por parábolas intrincadas. Indaga el misterio de proverbios y da vueltas a enigmas. Presta servicio ante los poderosos y se presenta ante los jefes, viaja por países extranjeros, probando el bien y el mal de los hombres, madruga por el Señor, su Creador, y reza delante del Altísimo. Abre la boca para suplicar, pidiendo perdón de sus pecados. Si el Señor lo quiere, Él se llenará de espíritu de inteligencia, Dios le hará derramar sabías palabras y Él confesará al Señor en su oración. Dios guiará sus consejos prudentes y Él meditará sus misterios, Dios le comunicará su doctrina y enseñanza y Él se gloriará de la ley del Altísimo. Muchos alabarán su inteligencia, que no perecerá jamás, nunca faltará su recuerdo, y su fama vivirá por generaciones. Los pueblos contarán su sabiduría y la asamblea anunciará su alabanza, mientras vive, tendrá renombre entre mil, que le bastará cuando muera. Palabra de Dios Te alabamos Señor El sabio abre la boca para suplicar, si el Señor lo quiere, Él se llenará de espíritu de inteligencia. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente. Si el Señor lo quiere, Él se llenará de espíritu de inteligencia. De los sermones de San Bernardo, Abad Refugiémonos en Cristo, nuestra fortaleza, y adhirámonos con todas nuestras fuerzas al Señor, la roca sólida y siempre firme, y podremos decir con el profeta, como está escrito, Afianzó mis pies en la roca y aseguró mis pasos. Consolidados así y afianzados, podremos contemplar y escuchar lo que Él nos diga y sabremos cómo responder cuando Él nos reprenda. El primer grado de esta contemplación, Amados hermanos, consiste en considerar atentamente cuál sea la voluntad del Señor y que es lo acepto a sus ojos. Y, como todos pecamos con frecuencia y nuestro orgullo ofende muchas veces su santísima voluntad y no se adhiere ni conforma a lo que el Señor desea, Es necesario que nos humillemos bajo la poderosa mano del Dios Altísimo y procuremos solicitamente presentarnos ante el con espíritu humilde, diciendo, Sáname, Señor, y quedaré sano, Sálvame y quedaré a salvo. Cuando estos pensamientos hayan ya purificado la mirada de nuestro corazón, en vez de andar según la amargura de nuestro espíritu, nos dejaremos llevar del Espíritu de Dios y viviremos alegres, sin preocuparnos ya de cuál sea la voluntad de Dios sobre nosotros, sino interesándonos más bien sobre cuál sea la voluntad divina en sí misma. Y, ya que en su voluntad está la vida, no podemos dudar lo más mínimo de que nada encontraremos que nos sea más útil y provechoso que aquello que concuerda con el querer divino. Por tanto, si en verdad queremos conservar la vida de nuestra alma, procuremos con solicitud no desviarnos en lo más mínimo de la voluntad de Dios. Y, cuando hayamos ya progresado algún tanto en la vida espiritual, guiados por el Espíritu Santo, que escudriña los más altos misterios de Dios, dediquémonos a contemplar cuán suave es el Señor y cuán bueno es en sí mismo. Y con el profeta supliquémosle que nos manifieste cuál sea su voluntad, para que pongamos nuestra mansión no en nuestro pobre corazón humano, sino en su santo templo. Así podremos repetir con el mismo profeta. Mi alma se acongoja, te recuerdo. Pues hay que advertir, que la plenitud de nuestra vida espiritual se encuentra en estas dos cosas, en aquella reflexión sobre nosotros mismos, que nos turba y nos contrista en vista a la conversión y en la contemplación de Dios. Que nos llena del gozo y del consuelo del Espíritu Santo, lo primero engendra en nosotros el temor y la humildad, lo segundo alumbra en nuestro interior el amor y la esperanza. De los sermones de San Bernardo, Abad Primicia de la sabiduría es el temor del Señor, tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Amar la sabiduría es guardar sus leyes, pues el temor del Señor es la síntesis de la sabiduría. La alabanza del Señor dura por siempre. Del Santo Evangelio según San Lucas He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá cinco en una casa y estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquemosle diciendo, bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé Tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean para que logremos así ser imágenes de Tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana haznos escuchar Tu gracia y que Tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. En este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo compartimos el saludo santo de la paz. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a Ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer para decirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.